Bienvenidos a un programa más de Minela China. Hoy tengo un invitado a su súper joven y lleno de talento. ¿Él es? Neto Bernal, mucho gusto. Mucho gusto. De verdad, estoy feliz de conocerte, de estar aquí. Te estaba escuchando hasta allá afuera. ¡Qué vocerrón tienes! Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y el gusto es mío, ¿eh? El gusto es mío de que se tome un tiempo de venir a entrevistarme. La verdad es un gusto. Cuéntanos de ti, para saber toditito. Claro. ¿Dónde eres? Obviamente, te escuchas, no te ñón. Sí, pues soy. Yo soy Neto Bernal. Tengo 22 años. Soy de la ciudad de Mexicali, Baja California. Por eso es que me escucho. Sí, hablo súper bonito. Muchas gracias. Y pues nada, soy un cantante. Ya tengo dedicándome a esto profesionalmente alrededor de unos... En que empecé a sacar mis cosas, covers, redes sociales y todo, alrededor de unos cuatro años. Ya de que tengo alrededor de dos discos. Uno que ya salió. Es donde está mi canción que estoy promoviendo, la de Si Quieres y así. Y tengo el que está a punto de salir, que todavía no tenemos fecha ni el título de la canción. Digo, del álbum, perdón. Pero ya viene próximamente. Y pues nada, sí estamos en las redes sociales también como Neto Bernal. Y pues así es un poquito. Y has picado piedra. Estás chiquito, pero me puse a estudiar. Si has picado piedra, participaste en un concurso de talento musical, de televisión. Así es. Pero hay, por lo que leí, hay algo falló. Ya no pudiste continuar. Cuéntanos esa historia. Sí, sí, es algo... Me gusta contarla. Es algo bonito. Es una experiencia padre porque fue algo padre. Hace cuenta que yo tenía 12 años y me fui a... Quería concursar en Los Pequeños Gigantes en aquel momento. Pues eran los primeritos, los primeros primeros que iniciaron. Y fui... Yo no quería ir porque cuando iba a iniciar el programa, o en unas semanas ya iba a cumplir los 13. Y dije, pues ni al caso. O sea, ya voy a tener 13 años. Pero tenías 12. Ajá, o sea, sí, ya iba a cumplir los 13, casi. Entonces, fui a hacer el casting a la ciudad de Tijuana. Y mi maestro de canto fue el que insistió de que ven, yo siento que te estás preparado para ir. Le dijo a mis padres, mis padres me llevaron. Pues vamos, pues fuimos a Tijuana y pasamos todos los filtros, gracias a Dios y todo. Nos fue muy bien. Y nos venimos para acá, la Ciudad de México. Acá en la Ciudad de México pasamos todos los filtros también y todo. Y al final, pues ya me tomo las fotos con todos los muchachos que salieron en el programa y así, y les digo, ¿saben qué? La neta, pues tengo 13. O sea, es que la neta, o sea, sí, o les estaba a punto de cumplir o tenía 13 ya. Y me dicen, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo que ya? Y yo, pues sí, o sea, no dije nada porque quería llegar a este punto. Me estaba calando también a ver hasta dónde llegaba. Y pues tengo 13. Y ya, pues no, pues sí, todo bien. Al principio me dijeron que no hay problema. Ya cuando me fui a Mexicali me dijeron que luego que siempre no y que me iban, pero que me iban a invitar en unas ocasiones. Lo bueno es que sí me invitaron. Eso fue lo padre, es lo bonito, que sí me hicieron la invitación en una, dos, tres ocasiones. Ahí en Los Pequenos Gigantes a cantar como invitado. Y luego también en el programa de hoy. También me mandaron el programa de hoy y todo el show. Entonces, para un niño de 13 años, la verdad, pues estuvo muy padre. Fue una experiencia bonita también, aunque no haya salido en el programa. La verdad, me gustó, me gustó eso. Y dije, pues ni modo, si no salí, pues fue por algo. Recibí esto a cambio, que estaba algo muy padre. Y pues desde aquel entonces, yo canto desde los cinco años ya en concursos de canto y toda esa onda. Pero pues desde ese entonces. Ah, y luego todavía me benefició en cuanto llegué. Ya cuando salí de Los Pequeños Gigantes, cuando canté en Mexicali, pues la gente del gobierno, del estado, así, pues le digo, ¿Quién es ese niño que canta? Invítenlo para que venga a cantar con nosotros. Vamos a inaugurar esto y así, y cada que inauguraban cosas, pues me invitaban. Ya era como un trabajo. Ajá. O sea, me generó un trabajo. Entonces, como que, pues yo ya he estado trabajando. Siempre he sido bien enamorado desde bien chico. Entonces, sí. Aparte, no tiene pena. Entonces, entonces, desde los 13 años, pues ya tenía novia y, 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 pues con ese dinerito, pues ya me la llevaba al cine o íbamos aquí o acá. Entonces, la verdad, todo estuvo muy padre. Si no quedé, pues fue por algo, no sé. Y, y nunca me, me decepcioné, nunca me aguité. Ah, y, pues así, eso es, eso es, es la, la, un pedacito de la experiencia que, que me tocó pasar con los pequeños Gigantes. Me encanta tu actitud, es súper positiva. Otro hubiera dicho, no, es que, sí, me sacaron porque ya pasaba la edad. No, nada más mencionaste cosas padres y divertidas que sufrieron. Es que, es que, es lo bonito, es que, es lo que tenemos que sacar, todo lo negativo, o sea, que no estuve en el programa. No, pues, no estuve, pero, pero me hicieron la invitación. O sea, eso es lo que gané. O sea, siempre me he manejado muy positivo desde muy chico. Mis padres me han inculcado a ser muy positivo. Si tengo una dificultad, sea lo que sea, para todo hay alguna salida. Entonces, yo creo que por eso soy así. Entonces, está, está bien, ser positivo. Yo creo que eso ayuda mucho. Me encanta. Oye, mencionabas de tu disco, que es el que se desprende el sencillo, que estás promocionando. Ya para afuera y estás preparando el nuevo. ¿Para cuándo? Porque ya está de estar listo, ¿no? Sí, el disco está listo, el disco está listo, pero lo estamos, ya ahorita se maneja de una manera diferente. Mi compañía lo está manejando de sencillo tras sencillo, porque las muchachas quieren, o sea, cada dos semanas ya quieren un video nuevo. Entonces, ya ahorita lo que se está manejando, mi compañía sabe lo que hace, yo creo, y lo estamos dejando trabajar también. Entonces, la onda es que estamos sacando cada video. Yo grabé varios videos e incluso ellos los tienen ya, ya tienen el disco y todo. Pero todavía no hay una fecha de cuándo salga, cuándo salga oficialmente mi álbum. Pero estamos sacando álbum, digo, sencillo tras sencillo, creo que ya van como cinco sencillos que sacan, seis por ahí. Entonces, ya próximamente se viene lo del álbum. Vienen otras canciones que están muy padres también. Unas son mías, otras son de otros compositores, muy buenos compositores también ya. Y están muy padres los videos, muy padres. Tratamos de sacarle los videos a... ¿Son como musicales o todos son como video oficial? No, es lo que le iba a comentar. La mayoría grabamos mucho, tratamos de sacarle videos a todas las canciones. Entonces, lo que pasó es que sacamos varios musicales y algunos oficial. Entonces, en esta canción, haz de cuenta que el 20 de marzo se va a estrenar una canción nueva. Ya vamos a sacar un video. La canción se llama Yo la quería para mí. Y esa canción requiere de un video oficial y a ese sí le hicimos el video oficial. Ya viene un video oficial próximamente, para que todos lo esperen, próximamente el 20 de marzo. ¿Y el disco? ¿Va a ser físico o formato digital? Pues siempre sacamos, siempre hemos sacado también físicos, también hemos sacado porque hay fans que también les gusta tenerlo físico, que alguna firma de autógrafos, algo, firmárselo, dedicárselo, algo padre. Entonces, lo más seguro es que también lo saquemos en físico. ¿Y los temas? ¿De quién? Algunos son míos, como le comentaba, hay otros que son de Horacio Palencia, hay otros que son... ¡Ay, qué padre! Sí, Horacio Palencia, hay otros que son de un amigo, Jerry de Mara se llama, de ella de Mexicali, y así son temas. Y hay otros de unos compositores que todavía no tengo el gusto de conocerlos, pero son muy buenas canciones. Y como eran muy buenas rolas, pues yo me gustaron y yo las voy a grabar. O sea, yo así soy, a mí es una rola buena y me la hacen llegar y todo, y si me gusta y se me queda y todo, yo la hago. O sea, no te clavas con que... No, que mis canciones... No, tiene que ser compositor ya reconocido. No, puede ser cualquier persona, cualquier persona. Puede ser de un compositor reconocido, pero que no te llegue. Claro, exactamente, o puede ser de alguien que no sea reconocido, que apenas está empezando, entonces hay que brindarle la oportunidad, ¿me entiendes? Sí, y juntos más para arriba. Claro, así soy yo. Entonces, así me dejo llevar, así soy, yo grabo las canciones y todo lo que me guste, entonces hasta ahorita creo que vamos bien. Tengo unas dudas sobre qué compones, amor, desamor... Amor y desamor, amor y desamor. Amor y desamor. Exactamente, por el momento. ¿Qué tienes más experiencia? Yo creo que es en las dos, en las dos, porque he tenido alrededor de... Oficialmente ya he tenido como cuatro novias y pues eso a veces decepciones o obviamente pues al principio te enamoras y ya después al final terminas decepcionándote o cualquier cosa. Exactamente, así es, terminas comprando una de amor y al final una de desamor, así pasa, entonces así pasa, así son las canciones. Me gusta un poquito más, comprando un poquito más de desamor, pero también las de amor están muy padres. Se va a estrenar canción, ya nos dijiste. ¿Crees que puedas cantar un pedacito de ese tema como adelanto? Claro que sí, le puedo cantar un pedacito a... Bueno, a Brian se fue, ¿verdad? Sí, sí. Se solicita a Brian, por favor. Se solicita aquí al muchachón, a ver, véngase para acá. Hacemos chiquitos aquí. Sí cabemos. Sí cabemos, le tienes. Bienvenido, Brian. Gracias. Véngase para acá. Vamos a ir y ya anda la huevo, pero ya. Pero ya está aquí. Claro que sí. Vale, entonces esta canción se llama Yo la quería para mí. Les vamos a cantar un pedacito solamente porque quiero que la esperen para el día 20 de marzo. Así se pican. Atentos. Antes de que tú llegaras, todo era lindo, nuestra relación perfecta, ella me amabilló. La amaba, nunca dudó de nuestro amor y si por alguna razón se me enojaba. Yo con detalles, yo con detalles, con palabras, con caricias y mi amor, la contentaba. Antes de que tú llegaras y con tu estúpida sonrisa, tus detalles y mentiras la enredaras. Siempre intentando convencerla de que yo para ella no era nada. Lo conseguiste y ahora tengo que llorar porque su amor me lo arrebatas. Yo la quería para mí. Se corta. No, para que se piquen. No, para que se piquen un pedacito. Con razón he escuchado hasta allá. Así es. Qué hermoso, qué hermoso. Muchísimas gracias, muchas gracias. No, felicidades, qué hermosa. Muchísimas gracias. Ay, no te nos vayas, Brian. No, no, no. Ya vamos en tu sencillo. Exactamente. Vamos a cantarle un pedacito de nuestro sencillo que estamos promocionando también para toda la gente que no la ha escuchado. Esta canción se llama Si Quieres, esperando y les gusta. Si quieres Me estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Ahí quedó un pedacito. Muchísimas gracias. Qué hermoso, gracias, Brian. Muchas gracias. Sí, yo me encantó. Ay, sí, búsquenlo. Qué bella voz. Muchísimas gracias a todas las personas que a lo mejor no conocen esta canción. Se llama Si Quieres, es la canción que estamos promocionando. Es una canción de Juan Gabriel, que en lo personal, pues, nos gusta, me gusta mucho y decido incluirla en mi material discográfico. Entonces, si no la han escuchado, los invito a que vayan a escucharla en mi canal de YouTube y en todas las plataformas digitales. Tus redes, aprovechando. Mis redes sociales, me encuentro como Neto Bernal en mi canal de YouTube, en mi página de Facebook, en mi Instagram. Y hace poquito acabo abrido un TikTok también, ya también estamos en eso. Así es, esas son mis redes sociales, en todas las redes sociales, como Neto Bernal. ¿Y las tuyas? Ahí me encuentran en todas las redes sociales también, como en Jaure, y estamos a la hora en para servirles. Qué bonito tocar la guitarra, Brian. Sí. Ah, pero esa la traemos. Entonces, que estén al pendiente de tus redes para ver el lanzamiento del disco, los sencillos que vas lanzando. Claro, ahí para que activen las notificaciones, si les gusta alguna canción mía o les gusta nuestro estilo, todo esto, yo los invito a que vayan y activen las notificaciones para cualquier sencillo, cualquier cosa que saque al aire, pues, lo escuchen. Muchas gracias, de verdad, qué gusto conocerte. Gracias. Gracias. Gracias, qué gusto conocerte. El gusto es de nosotros. Todo el éxito. Muchísimas gracias. Ya lo tienes, qué carisma, estás tristioso, súper bella. Ay, gracias, muchísimas gracias, gracias. No, tienes todo, Neto, tienes todo. Gracias, muy amable, muchísimas gracias. Todo el éxito del mundo. Gracias, y es un gusto, eh, es un gusto por tomarse un poquito del tiempo para venir a entrevistarnos aquí, y pues, qué bueno que le gustó. Al contrario, gracias por el tiempo ya, todo el día, ya dando entrevistas, y cantando. Eso es lo bueno, eso es lo bueno, andamos activos, eso es lo bueno. Positivo. Gracias, Neto, de verdad, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a usted, a ti. Pues, espero hayas disfrutado de este espacio, yo lo disfruté muchísimo, conocerte y escuchar tu maravillosa voz. Muchísimas gracias, de igual manera, el gusto es mío. Muchas gracias de nuevo, Brian, por acompañarnos. Gracias. Esto fue un programa más de Mina de la China, y estuvo conmigo... ¡Uh, Neto Bernal! Hasta la próxima.